Bueno, buenos días, EO, gracias por estar allí. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, hermanito, gracias a Dios, chévere. Me alegra. EO, ¿sabes qué? En vista de todo este tema, de lo que llamaba yo el Open Enrollment, yo quería preguntarte un poco para entender bien, ¿por qué es importante estar asegurado? Buena pregunta esa. Este país, no es como el resto de los países, bueno, tiene la medicina asegurada, aunque a todo el mundo no le encanta la medicina en este país, porque es distinta a nuestros países donde venimos originalmente. Pero la importancia de tener un seguro acá en este país es fundamental. Los costos de la medicina acá son absurdos, totalmente absurdos. Usted va a una clínica, a un hospital, por una uña encarnada, y no estoy bromeando, y le pueden cobrar 5.000 dólares. Por el examen, entonces le hacen unos rayos X, le hacen cualquier cosa, y eso sube a 20.000 dólares. Sin operarlo, no, no lo operaron. Eso me han dicho. Estuve nada más en la sala de emergencia del hospital o la clínica. Me pusieron un analgésico o cualquier cosa, 30.000 dólares la cuenta. Y no me hicieron nada. Me vieron, me tuvieron ahí en observación, y me mandaron a mi casa. Eso fue todo. Así funciona la medicina en este país. Sí, a veces ni te tocan. Ni te tocan. ¿Por qué no te tocan? Por miedo a las demandas. Porque en este país, si uno lo toca, el doctor me tocó feo. Entonces uno lo demanda, y ese doctor se metió en un problema, obviamente. Es por eso. También es una reciprocidad. Reciprocidad, hay que saber el por qué de las cosas también. Porque tampoco es que, bueno, no nos tocan porque no nos quieren. No, por algo pasan las cosas, ¿ok? Claro, claro. Ahora, por supuesto, pero ¿por qué estos precios son tan elevados? Bueno, porque es precio de competencia en este país. Es una cosa loca, la verdad. Mira cómo han regulado en este último momento, en el último tiempo, han regulado el precio, por lo menos el costo de la insulina, ¿ok? Que antes era una... Es droga, tal cual es droga, pero la venden como droga de verdad de la ilícita. Entonces, los costos son exorbitantes, todos, en todo caso, los rayos X, el MRI, cualquier estudio que usted se vaya a hacer, si no tiene seguro, el costo es un ojo a la cara, más o menos. Es una cosa loca, la verdad, los costos son desproporcionados. Que los seguros se han convertido en una especie de negocio. De mercado libre. O sea, es un negocio, es un negocio, totalmente es un negocio, total. O sea, que la gente debe estar asegurada para que puedan recibir algún tipo de beneficio. Correcto. Ojo, si no está asegurado, el bolsillo es el de usted. Si está asegurado, el bolsillo que paga es el del seguro. Usted simplemente le va a corresponder unos copagos. Y los copagos sí son montos accesibles que todos podemos pagarlos. Ahora, si usted no tiene un seguro, yo le aseguro a usted que usted se va a quedar endeudado por el resto de su vida. Aquí en Estados Unidos no hay medicina gratuita. No. No. A menos que tengas un seguro. Correcto, tal cual. No existe medicina gratuita. Usted puede a lo mejor llegar a un acuerdo con la clínica. Hay muchas instituciones que donan para librarse los impuestos, etc. Y donan y pagan facturas de clientes o de pacientes que dejaron unas cuentas ahí sin saldar. Y bueno, a usted de salud le tocó la lotería. Pero no siempre pasa. Entonces, mi recomendación personal. Tenga un seguro. La verdad, en este país, gracias a la ley del Obamacare. Y se llama, no se llama así, se llama ACA, Affordable Care Act. Pero bueno, la última regulación que hubo fue la del señor Obama. Bajo esta legislación fue el que se promulgó esta ley. Y no se ha cambiado. Por eso se sigue llamando Obamacare. Obamacare. Si usted obtiene un seguro a través de esta ley, yo le aseguro a usted nuevamente que no le va a costar mayor cosa. Eso va a depender de sus ingresos, básicamente. Fíjate tú, por ejemplo, aquí hay personas que comentan que hay aquí alguien que dice, tengo una mía que le están cobrando hasta un millón de dólares en una clínica. ¿Eso es factible? Sí, sí, totalmente. Exactamente. Wow. Uno preso es loco. Uno preso es loco, la verdad. Y lo bueno de estos seguros es que no tienen techo límite de cobertura. El monto que usted requiera, el tratamiento que usted requiera va a estar cubierto por este seguro. Entonces, la verdad, cualquier condición preexistente que usted presente o su familiar presente, no importa. Lo van a asegurar igual y le van a cubrir esa condición. Eso es una bendición. Si usted tiene un cáncer, si usted tiene una diabetes, si usted está embarazado, cualquier condición, si usted tiene problemas cardíacos, cualquier condición, la van a cubrir. Y eso, la verdad, no tiene precio. ¿Es recomendable, EO, tomar cualquier seguro que tenga esta ACA, lo va a maquiar, como se le conoce? Preferible, efectivamente, sí. Según mi experiencia, hay seguros privados fuera. Oh, todos los seguros son privados. Primera aclaratoria. Pero dentro de los seguros privados, hay unos que no están bajo este amparo de la ley. Entonces, se llama short terms. Esos short terms son seguros de un año, que usted toma un año. Si usted tiene una condición preexistente, esa condición va a estar excluida del seguro. No la van a tomar dentro del seguro. Por ejemplo, si usted tiene un problema cardíaco, este problema cardíaco no va a estar cubierto por el seguro. Cualquier otra condición, sí, menos esa. Entonces, es como que tenga el motor malo del carro y lo lleve a asegurar, pero no le van a cubrir el motor. Todo lo demás, sí. Así funciona esos short terms. El ACA, el Obama Care, sí, está cubierto 100%. Pero hay cambios o vendrían cambios en el Obama Care y en todo lo que tiene que ver con los seguros médicos, con un nuevo gobierno, bien sea de Trump o de Harris. Bueno, de Harris no creo que haya ningún cambio porque ellos fueron los que promulgaron la ley. Este año siguió, este periodo que está culminando este año, siguió exactamente igual, sin ningún cambio. Si llega el señor Trump en el mandato anterior que fue de Trump, tampoco hubo ningún cambio. O sea que, la verdad, no esperaría ningún cambio. Se escucha mucho, se habla de muchas promesas. Él siempre lo ha dicho. Exacto, incluso se habló de la posibilidad de eliminar como tal el Obama Care, entre otras cosas. Él siempre lo ha promulgado eso y lo ha prometido, pero no lo ha hecho porque si no consigue un plan que lo sustituya, créeme que no lo va a quitar. No hay manera, porque no va a dejar sin seguro a la cantidad de personas que actualmente tenemos seguros gracias a ese plan. Claro, es que imagínate, si no tenemos seguro, nadie tiene la capacidad de poder pagar estos montos excesivos en cualquier servicio médico. Y más importante, el seguro en sí. Por eso es que antes la gente no tenía seguro. La gente se lo olvida acá. Usted cuando tiene un seguro en este país, o en esa ley, usted dice algo que dice, nadie lo lee, pero está ahí. Usted antes pagaba tanto, o sea, $1,500 dólares. Actualmente, gracias al subsidio que le dan o al crédito fiscal que usted obtiene por su impuesto, son $300, $500, $100, $0, etc. El monto que usted paga es algo simbólico en representación de verdad lo que debería haber pagado por ese seguro que usted tiene actualmente. Aprovechelo, utilícelo. Hay controles anuales que yo le aseguro que no usa usted, que no está viendo en este momento. El control anual te previene de enfermedades importantes. Te hacen una colonoscopia, te hacen un scan de las mamas, etc., etc., que previene cáncer, por ejemplo, una enfermedad que todos los días nos ataca. Y vemos personas, cada día más personas infectadas con este mal. Entonces, es preventivo, 100% preventivo el seguro de este país. Utilícelo. La gente no lo usa y es gratis. Esa parte es gratis. Mira, aquí hay preguntas importantes de la gente. O sea, alguien te consulta, dice alguien que tuvo el Obama y cuando fue a hacer su declaración, el IRS le multó con $8,000. Ok. La multa no existe como tal. Ok. Lo que se llama es un ajuste. Y el ajuste va a depender de lo que usted declaró, ok, que va a ganar ese año en curso, o ese año donde está tomando el seguro, versus lo que en verdad generó. Por lo menos, yo dije que va a ganar $12,000 este año, pero gané $30,000. Esta diferencia, por la diferencia, me otorgaron un número de créditos fiscales. Como yo excedí lo que dije que iba a generar, esos créditos fiscales se me reducen. Al reducir esos créditos fiscales, yo tengo que devolver lo que me dieron, para que me entiendan. Así de sencillo. O sea, que mientras más ganas, menos... Pagas. O menos créditos fiscales te dan. Al igual. Exacto, exacto. O sea, que no es tan bueno tampoco usted ganar mucho, como es la cosa. Ojo, ahí entras en un dilema, porque mientras más ganas, te reduce el crédito fiscal, pero el plan no se mantiene igual, que es lo grave. El plan muta. Entonces, de cero deducible, y el Aeropocket pueden ser $1,500, que sería lo máximo que pagarías por una intervención quirúrgica, sube a $7,000 el deducible, y puede subir $9,500 ese máximo de bolsillo, que te toca pagarlo a ti. Entonces, es cuando la gente dice, wow, entonces el seguro no me está funcionando igual. Claro, claro. Te consultan que si es cierto, bueno, porque hablan de que pueden eliminar el seguro si no tienes Social Security. O sea... Sí, es correcto. Tal cual. Esa es una nueva de las regulaciones que implementaron este año. Ya, hace un mes y medio lo implementaron. Si usted no posee Social Security, no van a poder ingresar al Obamacare, como tal. Y si está adentro y aún no tiene Social, le van a cancelar el plan. Ok. Más tarde que pronto. Créanme que lo están cancelando a diestra y siniestra, no avisan nada. O sea, que si no tienes un estatus migratorio legal, no puedes tener acceso a un seguro. Eso siempre ha sido, ojo. Pero antes uno podía... Ayudarlo. Ok, ayudarlo porque si está en un proceso que ya yo pedí mi estatus, ok, y en eso, porque siempre tarda un poquitico, 10, 15 días más o menos tarda, en ese periodo de tiempo le colocamos el seguro, ahí mismo le llegaba al plan, el Social y todo, y lo metíamos sin ningún problema. Ahorita no acepta que lo metamos sin Social. Wow. Sin Social. Si usted no tiene estatus todavía que puede pasar, pero tiene Social, sí se puede introducir, ok, porque lo que tiene, porque sí, es el Social. Oye, qué complicado, ¿no? Se ha vuelto de esta situación, Oliver. Sí, yo, por cierto, disculpa que me interrumpa, ya la persona ya puede estar disponible cuando quiera, ¿no? Oíste. Bueno, vamos a conectarnos con él. Ok. ¿Cómo es que se llama él? Él es Ricardo Salas. Ricardo, pero ¿sabes cuál es tu cuenta de Instagram? Sí, ya te digo, ya te la veo. Para que, o Ricardo, si quieres hazme una señita aquí, asómate por acá y por ahí. Ricardo, por cierto, para que entiendan un poco estas señas que me hace EO, Ricardo es una persona que precisamente contactó a EO para lograr, pues, tener un seguro. Ahí está, ahí lo estás viendo. Mira, Ricardo.Sala69CM. Está, en estos momentos, sintiendo o viéndose en vista de una situación médica que está, en estos momentos, atravesando. Vamos a ver, Ricardo, para que nos comentes un poco acerca de tu situación. Ricardo, ya va. Ricardo.Sala69CM. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Estoy en eso. Justamente en ese proceso. Pero no me sale, ya va. De todas formas, explícanos qué tipo de situaciones es la que tiene en este momento Ricardo. Ok, Ricardo es un cliente mío. Bueno, primero fuimos amigos porque nos conocimos. Él es un gerente de la Mercedes en Pembrook Pine. Cuando yo lo conozco ahí, después de años conociéndolo, le ofrezco el plan este del cáncer treatment. Un plan excelente que cubre a la hora de estar hospitalizado o a la hora que usted tenga un cáncer. Por el diagnóstico simplemente usted le paga por radiaciones, etcétera, etcétera. Usted recibe una compensación económica. Él, como ya tenía seguro por la empresa, él lo tomó por amistad conmigo. Ok, en verdad no estaba convencido del plan 100%, aunque sí quiero lo seguro, pero bueno. Digo, bueno, está bien, lo va a tomar por ti. Lo tomó, me dice, sinceramente este año, al final del año yo lo iba a cancelar. Pero a mediados del año le diagnosticó un cáncer en el cuello. Fue operado ya, tuvo cinco días de hospitalización en esa primera operación. Solo por el diagnóstico él recibió 12 mil dólares. Después mil dólares por día de hospitalización te lleva 17 mil dólares que ha recibido solo por el cáncer como tal. Claro, usted dice 17 mil dólares ayuda efectivamente a una persona que aunque él tenga un buen salario igual ayuda, porque en este país todo gasto es importante. Así como todo dólar suma, todo dólar resta igualmente. Claro, claro. Este es un plan que él después de haber padecido la enfermedad, me dice, yo creo ahora más que nunca en estos planes porque verdad, mentalmente te conectan de otro nivel. Porque dejas de preocuparte por tus obligaciones económicas del día a día y pasas a preocuparte por recuperarte. Eso la gente no lo ve. Lo que dice, bueno, tengo un seguro. ¿Por qué creen que hay tantas personas que salen con GoFundMe teniendo un cáncer? Tiene seguro, pero el seguro no les cubre el día a día. Y entonces empiezan a pedir dinero para su día a día. Por lo menos póngase usted que hace Uber y le detectan un cáncer. O un Uber o cualquier otra actividad que tiene que ser del día a día. En la construcción, en cualquier actividad económica que tiene que salir a trabajar día a día. ¿Qué pasa si usted le detecta un cáncer y no podía trabajar? Claro. Ahí es cuando usted dice, bueno, mi seguro médico me cubrió. Sí, yo voy al hospital y me cubro la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, etcétera. Pero no me va a cubrir la hipoteca de la casa, la hipoteca del carro, etcétera, etcétera. Los gastos del día a día no lo va a cubrir. Y es donde ahí sale, necesito una ayuda. Entonces sale GoFundMe, pero ¿cuánto tiempo le va a durar ese GoFundMe? No va a poder pedir todos los meses. Porque el GoFundMe es, necesito 100 mil dólares por algo específico. Claro, en particular. Sí, ya, se acabó. No va a que el mes que viene, mira, dame otro. Y así, este plan lo va a... Además que tienes que contar con la caridad de la gente al final. Correcto. Y esperar que te llenen. Porque si la gente sencillamente no tiene, porque está apretado, no te puede dar nada. Aunque te quiera, te quiera, te ame. Pero si no te puede dar, no te puede dar. Ricardo, disculpa, hazme una solicitud. Yo no sé por qué he tratado de contentarme contigo, pero no lo he podido hacer. No sé si estás, me imagino que estás con tu teléfono, pero de pronto, no sé, hay algo ahí que no me toca, no me permite hacer la conexión. Hazme una solicitud, o sea, envíame una solicitud allí a través de tu cuenta, porque no he podido conectarme contigo. Claro, pero lo bueno es que en el caso de Ricardo es que él tiene este chance de tener una, digamos, un seguro complementario. Sí, gracias a Dios, él lo tomó, el seguro le ha cubierto sin ningún problema. Bueno, más que nada para el testimonio, lamentablemente no sé por qué no se puede conectar. No puedo conectarme con él, o sea, no tengo chance, no me tiene la cuenta privada. ¿Es que yo envíe el recuesto o no? Yo tampoco lo veo por acá. Veo que escribe, pero no veo el recuesto. Creo que tiene un tema de la cuenta, no sé exactamente por qué no me lo permite. Esa es la historia, él ahorita está tomando radioterapia, de hecho, le mandaron 30 radioterapias. Este plan, hay varios planes dentro de este, hay uno que paga por radioterapias, por quimioterapias, porque la radioterapia, bueno, lo que lo he visto en él, no es tan agresiva como tal y no te incapacita para ir a trabajar. Pero la quimioterapia es otra historia. La quimioterapia, tenía esta la quimioterapia y usted volviese a ir a trabajar. Entonces, este plan paga por eso, radioterapia, quimioterapia, cualquier tratamiento experimental que usted se coloque, cualquier tratamiento que tenga que ir con cáncer, usted va a estar cubierto económicamente. ¿Y si ya tienes el cáncer, igual puede calificar? No, 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 tal cual. Y si usted lo tuvo, tiene que esperar 10 años para tenerlo, y tiene que estar 10 años libre de cáncer. Sí, entonces es importante la prevención. El plan es súper económico, de verdad, pregúntenme y se van a sorprender. Y yo quiero aquí que los que nos están viendo, mira esta encuesta que vamos a hacer al aire. Díganos ustedes acá, los que nos están viendo, cuántas personas de ustedes conocen que tuvieron cáncer, o que tienen cáncer en ese momento. Mucha gente. Y yo te aseguro que los casi mil personas que nos están viendo van a levantar la mano, porque es impresionante la cantidad de personas que padecen este mal actualmente. Estamos en el mes rosa, estamos en el mes de octubre. Aprovecho para decirle a todas las damas que nos están observando, que vayan, se hagan su autoexamen, hagan su mamografía. El estudio es gratis, repito. Si usted tiene menos de 40 años, usted le dice al médico tratante, al médico primario, doctor, en mi familia ha habido muchos casos de cáncer. Entonces hay como una herencia en la familia, no de la buena, sino de la mala. Yo quisiera hacerme un examen de esto, aunque no tenga 40 años, porque este país pide 40 años para hacerse su primer estudio, aunque eso lo bajaron ahorita. Pero usted, aunque tenga 20 años y tiene miedo de ello, usted le dice al médico, le va a mandar una nota, y ese examen va a ser gratuito. Háganse el examen. Acuérdense que la condición aquí más importante es la palabra prevención. Y estos seguros son preventivos. Aprovechenlo. Se llama seguros complementarios. De todas formas, yo los invito a que contacten directamente a EO, y él los va a atender, les va a informar completamente con detalles. Contáctenos a través de sus redes sociales, arrobaeo.ayuda, o también a través del 954-842-8875. Para cerrar, te preguntan que si este seguro es exclusivamente para cáncer. Ese que no mencioné, cáncer treatment, sí es exclusivamente para cáncer, pero hay otro que es cáncer long zone o heart attack long zone, que cubre cualquier enfermedad. Cualquier hospitalización por enfermedad va a estar cubierto. Igualmente funciona igualito. Va a recibir usted una compensación económica, por esos días que no pueda trabajar por cualquier enfermedad, por cualquier accidente que sufra, va a cobrar igualito. Entonces, es importante tener esos seguros. Muy importante. Muchas gracias, EO. Gracias por permitirme y, bueno, darnos un poco más de información acerca de todos estos temas que sé que también son importantes para nuestra comunidad. Tengo un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Igualmente, hermano. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Felicidad para todos. Igual.